Pregando escrituras, ahora tengo que hablar con el senador porque tenemos más escritura en este departamento. Claro, no podemos hacer actos muy grandes porque se demora mucho, la gente tiene que venir media hora o 45 minutos antes para verificar todos los datos. Entonces hoy hicimos en sacarlo, haremos después en Esperanza y en algunas otras localidades. ¿No tiene costo la escritura para el vecino? No tiene absolutamente un peso, lo hace la provincia a través del colegio de escribanos, así que también eso es un beneficio para los propietarios. Edgardo, si hay algún vecino que ya terminó de pagar la vivienda en tiempo y forma y quiere acceder a la escritura, ¿se puede gestionar, se puede acelerar, puede haber algún trámite específico para realizar la misma? Sí, eso se tiene que comunicar con la dirección notarial de viviendas y una vez que estén los trámites en viviendas, se envían a la dirección de catástrofe de la provincia para que ellos... Certifiquen que estén... Exactamente, estando todos esos escrituras. Sí, es muy importante, vos, Freddy, habrás visto que durante todos estos años hemos entregado, especialmente en el norte, muchísimas escrituras que estaban faltando a los vecinos. Bueno, es más, incitamos a la gente a pagar la deuda que quedan, que era muy pequeña, para que después justamente junto con el senador y con hoy le toca a Edgardo, a Ragali, de gestionar las escrituras y que ellos tengan la dignidad de poder tener su papel y su escritura para sentirse que su casa es esta.